Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra serie de tareas y actividades de trabajo de clases virtuales correspondientes a la semana del 18 de mayo al 22. Bueno, en esta semana vamos a trabajar y entrar a un tema nuevo que corresponde al avance de parte de la robótica. Ya hemos visto lo que son las máquinas simples, hemos visto los tipos de movimiento, los tipos de motores, si es que ustedes han realizado las investigaciones y ahora nos corresponde entrar un poco más a la parte de los sensores. Como primera actividad lo que vamos a investigar y escribir en el cuaderno es qué son los sensores. Vamos nosotros, aquí yo les dejo dos recomendaciones que bien puede ser revisar este video o bien puede ser leer este texto. Si yo reviso el video al momento que ustedes le den clic aquí en este PDF que se les va a generar y se va a enviar al grupo, ustedes van a ver este video que se muestra en pantalla, vean. Hola y bienvenidos a la buhardilla del loco. En este video os hablaremos acerca de los sensores. Un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio. Y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad. Es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Un sensor en la industria es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, intensidad lumínica, temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión, etc. Ok. Si nosotros vemos este video, vamos a entender una parte que viene siendo la utilidad de lo que son los sensores. Estos sensores, no necesariamente los que ustedes ven aquí en esta imagen, pueden ser sensores, digamos, caseros. Vamos a imaginar un sensor. Vamos a poner aquí, por ejemplo, lo que vendría a ser un sensor de sonido. Por ejemplo. Y vamos a ver, este por ejemplo es un sensor de sonido. ¿Qué significa que sea un sensor de sonido? Significa que si yo emito un sonido, realmente emitir un sonido, este aparato o este dispositivo lo va a detectar y esa señal que está entrando la va a convertir a una señal ya sea digital o ya sea a una señal analógica. Hay dos tipos de señales. Eso todavía lo vamos a ver. Pero cuando nosotros detectemos ese sonido, este elemento o este dispositivo le va a indicar a otro aparato lo que tiene que hacer. Imaginemos que si yo empiezo a aplaudir, cuando yo aplaudo, este dispositivo empieza a captar esos sonidos y lo transforma o lo manda en una señal de tal modo de que me active un foco. Por ejemplo, yo puedo aplaudir y el foco se enciende. Puedo aplaudir dos veces y el foco se apaga. ¿Esto cómo se hace? A través de un sensor. Entonces, ese sensor es lo que, digamos, significa este dispositivo. Entonces, es muy importante que ustedes investiguen lo que es un sensor. Por eso mismo, también en la diapositiva les dejo aquí una URL para que puedan investigar lo que viene siendo un sensor en forma de texto. Puedan ustedes leer. Aquí nos muestra algunos tipos de sensores. Por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de luz, de distancia, de proximidad, etc. Si ustedes se observan en algunos centros comerciales, cuando ustedes entran al centro comercial y hay una puerta, esa puerta se abre nada más con detectar que ustedes estén enfrente. Esto sucede porque tiene un sensor y al momento que ese sensor detecta una presencia o una señal, lógicamente manda al otro sistema para que abra las puertas. Entonces, el funcionamiento de un sensor es lo que yo quiero que investiguen y lo empiecen a responder las preguntas que se colocan aquí. ¿Cuántos tipos de sensores conoces? Después de ver el video y de haber leído, ustedes van a tener una idea un poco más completa. ¿Hay alguno en tu hogar? ¿En su hogar habrá algún sensor? ¿Cuáles? Eso es lo que van a realizar en esta semana. Es una serie de actividades muy sencillas. Además, solamente tenemos que enfocarnos en la definición de sensores, los tipos de sensores que conocen, los que hay en sus hogares o si ubican algún otro sensor en la institución, por ejemplo en el colegio. Si ustedes recuerdan si hay algún sensor o no lo hay o qué sugieren ustedes. Eso es lo que necesito que realicemos para esta semana. Recuerden que pueden enviarme cualquiera de sus dudas por medio de WhatsApp al medio del correo y estaremos atendiéndoles en los horarios correspondientes de actividades normales. Bueno, eso es todo niños. Espero estén pasando un excelente día y un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo.